Llamas infierno Infierno Tu sabes como infierno Hueso estamos cantando a Cristo Pa' que vienes con todo mi corazón Hoy en 2 de abril 2021 Infierno Daddy Yankee Tomah Eso soy hijo del diablo Whiskey y Yende Para que tu veas Hueso estado improvisando nuevamente Yo le canto al Espíritu Santo Infierno 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 Pa' que tu veas Hueso estado aquí provisca Pa' que tu veas Hueso estado aquí sacando Infierno 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 Esa música se llama infierno 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 Gracias por ver el video.